¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén de la mejor y bienvenidos chicos en esta ocasión a un nuevo tutorial aquí en el canal de Alfred21 Pues bueno chicos, básicamente en este tutorial les voy a enseñar a cómo streamear en Facebook directamente desde tu Playstation 4 o desde tu Xbox One Es una forma muy sencilla y pues hasta ahorita es la única forma que podemos los streamers de Play o de consola streamear en Facebook o en alguna otra plataforma como pues Facebook Mixed, etc, etc, etc Entonces pues vamos a empezar, lo que vamos a necesitar es obviamente una Playstation 4 y una computadora, ¿vale? Es lo único que vamos a necesitar Entonces luego chicos lo que tenemos que hacer es ir a esta página que se llama Aircast que pues el link es aircast.st Y ya que estamos aquí en la página chicos nos vamos a ir al apartado de login y nos vamos a loguear Si no tienen cuenta de Aircast que pues es lo más, lo más pues real, lo que tienen que ir es irse aquí a SignUp Y tienen que pues colocar su correo electrónico, su nombre y su contraseña Yo pues que ya tengo cuenta pues lo único que tengo que hacer es aquí meter mi correo y luego meter mi contraseña Ok chicos ya que estén aquí en el apartado de Aircast les va a aparecer esta ventana y luego les va a aparecer aquí en la parte izquierda dos opciones Que es en Mixer y en Twitch, aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar donde es donde queremos transmitir Un consejo que les puedo dar es a las personas que son de Xbox que transmitan en Mixer Porque pues es como que la consola que más se combatibiliza con esa digamos plataforma Y los de Playstation que se vinculen con la cuenta de Twitch Como yo tengo Playstation pues me voy a vincular a la cuenta de Twitch Vamos aquí al apartado que dice pues Twitch y tenemos que entrar vale Tenemos que acceder con nuestra cuenta principal de Twitch Cuando nos va a aparecer una pestaña aquí ustedes ponen su correo, su contraseña y le dan en listo Luego les va a aparecer esta otra ventana que dice Aircast, quiere acceder a tu cuenta bla 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 Y luego le dan aquí autorizar para que pues Aircast tenga esa autorización Para que ustedes puedan hacer directo desde Twitch a otra plataforma Luego chicos tienen que irse aquí a esta parte donde dice Add Stream Output Y les van a aparecer muchísimas muchísimas opciones en donde ustedes puedan hacer stream En Mixer, en Twitch, Youtube, etc, etc, etc Entonces como me estoy enfocando a Facebook me voy a ir aquí al apartado de Facebook Y le voy a dar en Facebook Aquí nos va a aparecer dos opciones que es el nombre y la llave, la llave, la contraseña del stream, perdón Aquí le van a poner yo que se, lo, 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 como sea el nombre que ustedes quieran asignarle ahí Y esta parte es muy importante que es la contraseña para que ustedes puedan hacer stream en Facebook Lo único que tienen que hacer es irse a otra página que pues obviamente las páginas se las dejaré en la descripción Y esta página es facebook.com diagonal gaming diagonal stream, vale Les va a aparecer esta opción y tienen que darse cuenta que aquí diga stream key y esté seleccionada esta opción Aquí a la derecha pues les aparece como quieren configurar el proyecto, etc, ponerle nombre y así Y luego lo que tienen que hacer es copiar la URL del servidor Aquí como les, a ustedes les aparecerá una URL distinta Nada más le dan en copiar Luego copian esa, esa digamos URL y se van otra vez a la aplicación de Aircast Luego colocan todo eso con control V Y nos regresamos a la parte de Facebook Gaming y ahora copian la clave del stream Le dan en copiar, se copia la clave y luego regresamos a stream Aircast Y le damos sin hacer nada, sin hacer otro movimiento, solo damos control V Y ya se les estará pegando encima de, bueno después de lo que vendría siendo el URL Entonces ya tienen aquí, digamos esto completo Lo único que tienen que hacer es darle en close y ya está todo listo Ya van a poder streamear en Facebook y en Twitch al mismo tiempo Entonces básicamente lo que tienen que hacer ahora en su Playstation es Hacer stream normal como si fueran a hacer stream en Twitch, vale Y luego ya que hicieron stream en Twitch tienen que esperar 30 segundos O sea que su stream corra 30 segundos Y luego lo que tienen que hacer es venirse aquí al apartado de Aircast Y darle aquí en Start Stream, vale Y así ya van a estar streameando en Facebook o en Mixer o en la plataforma que ustedes quieran Entonces su Playstation 4 es la única forma actualmente que se puede Entonces pues siento que es una forma bastante, bastante sencilla Y pues nada, espero que te haya gustado el tutorial Si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios Déjame tu like, déjame tu suscripción Y pues consejos para que yo siga creciendo como canal Y pues nada, espero que te haya gustado Un besazo, un abrazo y nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Gracias por ver el video.